Antes de comenzar el video les quiero decir que acabamos de abrir una comunidad en Instagram en la cual se pueden unir y por donde voy a estar enviando clases todos los días, como pueden ver aquí les envío clases todos los días para que entren con nosotros para grabar, así que únanse, el link está en la descripción o en el comentario fijado. Ah, sí, mire, se está convirtiendo en un plátano, creo, o algo así por el estilo, no sé qué está pasando aquí. ¡Profe, esa no es la Valeria! La Valeria sí está aquí, yo conozco y yo no soy. Mira, 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 se convirtió en un plátano. ¡Ay, dice, yo no se lo conozco! ¡Qué miedo, profe! No pasa nada, bonito. ¿Por qué se convirtió en un plátano? ¡No, me sacó, güey! Y vamos a empezar a hacer los ejercicios. Hola, profesora. Sí, dígame. Lo que pasa es que me estoy cagando, no sé si podría ir al baño. ¿Estás que ella ir? Me dieron ganas de ir al baño, ¿puedo ir al baño? Ah, sí, sí. Acuérdate que aparte de la cuestión del respeto, es no utilizar este tipo de palabras. Ni de sonidos tampoco, porque es cuestión también de un reporte, Jair. ¿Quién fue el que habló? ¿Jair Sánchez? Sí. Sí, Jair, si tienes, por favor, tienes que tener más respeto por tus compañeros y aparte, Jair. Recuerda, Jair, que detrás de estas cámaras están los padres de familia. Y cualquier padre puede venir a decir, un alumno habló mal. Pero yo no tengo un papá. Sí, no los tuyos, los de los demás. Los papás y familiares de los demás pueden venir a quejarse de tu comportamiento. Y es el primer reporte y la primera llamada de atención para ti. Tenemos que citarlo. Mi tío, es mi tío el que abuso de mí. No sé si te interesaría que lo mandemos llamar y como se está grabando la sesión, presentarle este video para que él vea tu comportamiento. Pero mi tío no sea de ciego. Ah, otra cosa, otra cosa. Se me hace que tú no eres de mi clase, ¿verdad? ¿Usted lo puede sacar, no? Sí, yo los puedo sacar, pero, o sea, pues también estamos ocupados aquí. Es la cosa. Eh, Peter. ¿Pero qué Luana Sueco está despeinada? No he idea. Sí, es cierto, está despeinada. Probablemente desrespecable. Y Víctor Castaño está muy bien peinado. Eh, disculpe, ¿qué champú usa, Víctor? Eh. Es acondicionador, yo creo. That's, uh, completely out of order. Ah, ok. Arturo, estoy hablando con Víctor. Eh, algo que quiere decir Luana. Eh, Luana. Me sacó. ¿Quién eres? Disculpe, eh, ¿se puede fumar en clases? ¿O por qué Gabriel está fumando en clases? Ah, sí es cierto, Gabriel, está fumando en clases. ¿Se puede o por qué está fumando? No sabía que estábamos en clases. Este es un espacio de tolerancia. Es que yo me siento en clases, vaya. O sea, si estoy en Zoom, me siento en clases, ¿verdad? Tú, compañero, iPad Pro. Ja, ja, ja. Ok. Bueno. Uh, 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 uh. No, no estamos en clases para nada. Ah, entonces, este, la idea es presentar el sembrador a... Eugenio, estás bien guapo. Donde... Gracias. Eh, pues... Sí, es una falta de respeto. Aurora, es una falta de respeto, eh. Estos compañeros no se calman. Gabriel, Sebastián y iPhone, no. La verdad es que con ellos, payasadas. Bueno, ya, 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 ya. Eh, entonces, quito iPhone. ¿Por qué no se... iPhone, Gabriel y Sebastián. Sí, iPhone, iPhone. Gabriel y Sebastián. Oh, ¿cómo va a quitar a Gabriel y a Sebastián? Y yo... Es que Gabriel está haciendo ruidos raros. Este... Benja, ¿le ayudas, porfa? Ahora a sacarlos. Sí, Benja, porfa. Irán los paro. Eh, sí. Y Aurora. Hola. Lo sacaron, güey. ¿De qué tamaño al plato? Ok, no importa, que quepa en una hoja. Y ayer dimos una medida, que era de 5 centímetros de radio o... Profe, Gabriel, nos besamos todos. Vaya, quiero besarme con Dayana. Eh, ¿Víctor? Se no entiende nada. ¿Víctor? ¡Ah, besacú! Profe dijo que podemos hacer un plato, ¿verdad? Examen, yo les hago un pequeño examen, tanto escrito como físico. Y la bitácora, la bitácora es su cuaderno. A ver, juniorcito, este... No compartan cosas, por favor, ¿sale? Realizamos la actividad y posteriormente ustedes tienen que realizar un pequeño escrito. En donde... A ver, Rolixius, ¿quién es Rolixius? ¿Por qué estás compartiendo cosas? Eh, yo no soy. Hay alguien con mi nombre. A mí me parece que tú compartes. No, no, eh... Salió alguien ahí con mi nombre que se lo puso. Yo no sé. ¡Sale! ¿Quién compartió eso, chicos? Díganme. ¿Quién fue el que compartió eso? ¿Quién puso esos compañeros? A mí me salió el nombre de Palomares. ¿Palomares? ¿Eres tú, Palomares? No, maestro. ¿A ustedes qué nombre les salió ahí que compartió? Me salió Rolixius. Me salió Palomares. A cada uno le sale diferente. A ver, prendemos cámaras, por favor. Todas con cámaras encendidas. Díganse a ver, iPhone de Brian, ¿te integras a partir de hoy a la clase o está cambiado tu nombre? Él no es de... El teacher, de hecho, él es el que está haciendo como disturbios. O sea, creo que es como un infiltrado de acá. Lleva molestando, sí. Si no me creo, pregúntele a la teacher. Gracias. Bueno, ok. Lo voy a sacar para que no tengamos ningún problema. Mis, perdón. Soy la mamá de Brian. Ok, ¿Brian es clase muestra o... No, no es clase muestra. Lo ha educado muy mal a ese niño. Mis, con silencio, por favor. Bueno, vamos a mostrar nuestros mundales, por favor. Mis, perdón. Yo estoy presente en la clase de Brian y Brian no ha hecho ningún comentario malo ni nada. De hecho, estoy enfrente de yo de mi hijo. Mi hijo no es la clase muestra. Sí, pero este... No sé quién es esa persona que está hablando, que es una irrespetuosa, porque... Chicos, tranquilos todos. Chicos, 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 vamos a estar tranquilos. De hecho, yo acabo de hablar con la asesora de Brian. Sí, pero es que... No le voy a dar mi número ahí, porque qué tal si esa persona está hablando... No, 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 Brian, o sea, debían de sacarlo. Tantito, 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 chicos. Ya mi papá no lo ha muy enojado. Sí, es que lo que pasó es que ese chico estaba ofendiendo a todo el salón, y más a la teacher. Necesito que todos enciendan sus cámaras, por favor. Necesito ver que estamos poniendo atención. No me digan, ay, Miss, no entendí. ¿Por qué no va a ser? ¿Por qué no va a ser? ¿Por qué no va a ser? Exacto. No, y tampoco what. Eso también es muy informante. Sí, no hay con qué mano o de va. Tony se llama un preview y supuestamente es un adelanto de su próxima. Luis, ¿tienes tu... Luis López, ¿podrías ponerte el mío, por favor? Este libro, esto es una joya del libro. Es Cambridge, no es cualquier cosa. Luis, ¿podrías... Adelante. ¿Por favor, tu fondo de pantalla? ¿Perdón? ¿Tu fondo virtual, por favor? ¿Yo? Sí, ¿podrías quitar tu fondo? Ah, ok. Tienes unos hombres atrás. Ok, ok, ok. Ahorita me lo quito. Let's start. Luis, me parece que no estás poniendo atención si la pasas cambiando tus fondos. ¿Será que puedes dejar eso un momento? Pero sí estoy poniendo atención, estoy apuntando. Excelente. Y es una pena decir que a su edad se estén comportando de este modo. Pero yo no sé si es un momento para educarlos. Y perdón por las palabras. Y yo si no pongo Luis López, o sea... Tiene una bandera ahí y ahora... Permíteme también, te va. Blanquita, por favor, ¿me puedes sacar a este chico? Sí, voy... Sí, por favor. Me puedes sacar a Iván y me puedes sacar a... A Luis López, por favor. ¿Por qué a mí? Porque a mí también. O sea... No entiendo esto. Eh, quiten sus fondos y no interrumpamos a la teacher. Si lo siguen haciendo, los voy a tener que sacar, ¿vale? Sí, sí, sí. Es una señora. Ok. A ver, dale, chico, te voy a... Perdón, no es algo que... Eh, me sacó, me sacó. Sí, sí. Es una señora. Me sacó. Sí, sí. Gracias.